¡Vamos! Recuerden, señoras y señores Que el que baile con el trompetista alegre Tiene un pecho en un disco ¿Cómo dice que dice? ¡Vamos! Y con sentimiento, mi trompetista alegre ¡Vamos! Y dice... ¡Ahora un ingeniero de odio! ¡Noches para el trompetista alegre! ¡Ay, ay, ay! ¡Noches para el trompetista alegre! Y se dice A ver todas las mujeres Háganme un tiempo Para que no te quise el hombre Palmas arriba Palmas arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas ¿Quieres que me hicieron en el barrio? ¿Cuántas N quedan? ¡Pregones de la turba! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 con el peligro que se lo tomó para filmaciones Jocelyn, claro que es un gran saludazo de igual manera para el amigo